Se puso amarillo, se como que lucer se dañó Hola, bueno la cosa es que mi día inició con una cita en el pasaporte básicamente Ustedes saben que estoy en trámites y bueno esto es lo que toca Luego me paré a comer lo primero que vi en el camino y nada, fue esto Y terminé de hacer diligencias yendo a mi cita, me hice los pies primero Me raro las cejas, las uñas pero lo más importante es me retocaron los labios Ustedes saben que yo me hice la micropigmentación de labios así que me tocaba retoque Esta es la última sesión y nada como pueden ver ahí me ven mientras me lo hacen Y nada si ustedes tienen alguna pregunta sobre este proceso déjenmelo en los comentarios Voy a dejar el link de donde me hice la micropigmentación de labios Porque también si tienen una pregunta directa se lo pueden hacer a ellos ya que fueron los que me lo hicieron Tengo muchas cosas que decir, la primera vez que ayer me hice los labios Y no he grabado nada desde entonces Básicamente la primera vez me hice micropigmentación de labios, creo que se llama Me la hice en The Beauty Secret by Angelis Básicamente es para que mis labios no tengan ese color como tan cenizo, moradoso No sé, no me gustaba y por eso decidí cambiármelos y hacerme este procedimiento Desde que yo hice eso mis labios se pusieron súper lindos y yo los amaba demasiado Pero tenía que terminar el proceso, o sea no es que yo quiero ponerme más y más y me vuelvo adicta No, es que tocaba un retoque Entonces el primero era para neutralizar mis labios Y este es para darle el color Entonces ya ustedes van a ver que luego van a estar más rosaditos y tal Este color no es el que se queda Este color yo lo voy a mudar a través de los días Esto me dura como una semana De hecho mis labios están hinchados Y es por esa razón Entonces ajá Que si recomiendo el proceso lo recomiendo muchísimo Vamos a esperar a que yo pase esta etapa que fue el retoque Pero déjenme decirle que o sea yo me lo volvería a hacer una y otra vez, una y otra vez Si tuviera la oportunidad porque es que los resultados son buenísimos Que cuánto vale el proceso El proceso vale 300 dólares Pero vale demasiado la pena Es como una inversión que uno hace para consigo O sea el simple hecho de tú levantarte y no tener que poner tus labiales Vale oro Y yo antes siempre, siempre, siempre andaba con labiales Siempre Porque el color de mis labios no me gustaba Así que nada Para mí era algo que valía la pena Lo volvería a hacer como les dije Y si lo van a hacer Les recomiendo mucho el lugar donde me lo hice Porque al final señores Son súper profesionales ahí Y no se hagan eso Aunque en otro lugar Valga más barato o lo que sea No lo hagan Porque ustedes no saben O sea No busquen la cosa por barato Sino por buen review Terminé de trabajar Y ahora llegué aquí A las clases de idiomas Yo me iba a apuntar en francés Pero me puse a pensar Y yo dije ¿Tú sabes qué? Yo debería de terminar el inglés O sea Yo he cogido clases de inglés antes Pero por falta de práctica Como que mi inglés no es tan fluido Entonces yo entiendo muchísima cosa Pero cuando hablo Me trabo un montón Así que decidí Ponerme en clases de inglés Nuevamente Para como que concluir con esa etapa Y luego que me sienta Más preparada con el inglés Voy a entrar en clases de francés Entonces nada Voy a ir aquí A las clases de idiomas Para ver si hay inscripción Si están disponibles Y todo el asunto Yo si a la gente le gusta Y a la cosa presencial A mí no me gusta Ni que esté escribiendo Ni que esté haciéndolo online Si esta gente no dan clases presencial Pues yo me voy por otro lado Lo único que no me gusta Es que en esta plaza Nunca hay parqueo Entonces cuando yo me voy a coger clases Si es que hay Va a ser un problema Pero bueno Nada Déjame buscar mi dinero Por si acaso Por si acaso hay verdad Yo no sé Sí Exactamente Buenas Yo quiero un doble pollo deluxe Yo quiero sin mayonesa Y sin cachú Y sin tomate Sin mayonesa o sin cachú Y sin tomate Sin tomate Ajá ¿Algo más? No Último día con McDonald's Último día con comida rápida No déjame romper mi palabra O sea Esto es hasta que se acabe abril O sea El mes de abril Yo no voy a comer comida rápida El mes de abril El mes de abril O sea En el febrero, marzo, abril Mayo En mayo yo voy a comer comida rápida Pero en abril no En abril no Ni un solo día Entonces Hoy En mi último día de tema Estoy comiendo comida rápida O sea De verdad voy a preferir pasar hambre Me voy a comer la comida de mi casa Y tal Pero no No O sea No voy a caer en tentación ¿Entiendan? Eso Que no voy a caer en tentación Ok Gracias Yo me estoy cortando el carro Porque que tengo hambre Entonces Me necesito comer Ahora Literal By the way Ustedes vieron mis sueños O sea Por Dios Están súper lindas Me encantan Creo que la cámara Creo que la cámara te empaña Espérense Ok Ahora sí Bueno Señor Ayer Yo iba a salir Tenía grabación Y tenía grabación Con Joel Y pasó Que no encontraba La llave de la casa Resulta Acontece Que la llave de la casa No estaba ni siquiera En mi casa Larga historia No la voy a contar Para aquí Porque no quiero que me llame la atención El punto es Que no estaba en mi casa Y yo Puse en mi casa Patas arriba Literalmente Moví todo Tenía que salir Era temprano en la mañana E hice un gran desorden Así que bienvenidos a otro Limpiando mi casa Pero hay algo chulo Que va a pasar aquí Y es que voy a abrir Algo que pedí Que me hace demasiada ilusión Lo pedí por Domex Y se los voy a mostrar Es un aro de luz Y ya ustedes lo saben Porque se lo había dicho antes Pero no lo había abierto Hoy sí lo voy a abrir ¡Au! Este es el paquete Y vamos a abrirlo ¡Au! ¡Au! Vamos a esto, señores Ajá, ok Miren El aro Es esta marca De la marca Miwer Creo que así se pronuncia No sé Ah, antes de seguir con el video Tengo para decirles que Ya no voy a subir video Lunes, miércoles Y viernes Sino que Ahora voy a elegir Tres días Random Nadie va a saber Que día voy a subir video Porque Ya como que me cansé De lunes, miércoles y viernes O sea No sé Lo estoy pensando Pero déjenme en los comentarios Que día ustedes Quieren que yo suba video Porque estoy Pensándolo No por nada, señores Pero está súper lindo O sea Se ve como tan Guau Ay, me gusta Que viene con esto Yo me lo voy a llevar Con los lados Con las puntas cosillas Y voy a guardar La cajita Para llevármela Con la cajita también Vamos a abrir esto Yo estoy abriendo Este aro Para colocarlo Y poder grabar Como organizo mi cajita Y nada, señores Para no aburrirlos Duré un ratito Ahí Realmente me salió Súper bueno Claro Trajo varias cosas Varias cabecitas Para tú poner el celular Como que no sé No me puedo quejar Y duró un buen rato Por eso Sabiendo para que era Cada cosa Entonces Nada, señores Lo estoy poniendo En cámara rápida Porque Ese proceso Está como lento Ok La cosa es que Como voy a limpiar Decidí ordenarte comida Y no ordené comida rápida Pedí tacos Pero no sumó La de Enlatado O sea Tampoco compré algo Y dije Guau Saludable Pero compré tacos Miren los tacos aquí A mí me gustan Los de la Catrina So Ahí están Y esta es mi comida La cosa es que Ya ustedes están en el tripo No prendan la luz del aro Porque todavía no están de noche Y yo siento como que Ya no voy a usar eso Cuando yo tenga problemas De iluminación Porque yo me mareo rápido Y además se me ven Todas las imperfecciones De mi cara Entonces no So Lo que Ya yo adelanté un poco Yo me puse como que A limpiar la estufa Ya la limpié Y también Organicé la mesita Pero Me faltan algunos detalles Por terminar la cocina Así que voy a poner La cámara La cámara rápida Para grabar Y como les dije Ya había perdido mi llave Volteé toda la ropa Moví todo Hice un regreso Porque estaba muy rápido Y necesitaba encontrar la llave Así que si quieren ver Como vuelvo a organizar mi cuarto Eh... Ya saben Lo único que tienen que hacer Es ponérmelo en los comentarios Y desde que el video Llega a 10.000 views Subo Esa parte Así que ya saben Bye Nos vemos mañana O cuando llegue a 10.000 No sé Mm-hmm